Víctor está dibujando un leñador en la pared Víctor está recortando un aeroplano de papel Esperaré en el tejado a que la lluvia caiga al fin Tal vez no pueda ser el sol caliente y las calles vacías de una ciudad que no lleva al mar Y tenga sed A media luz me se trito a volar en la habitación Son dos mil barcos que ahora vienen a mentirte porque sí Esperaré en el tejado a que la lluvia caiga al fin Tal vez no pueda ser el sol caliente y las calles vacías de una ciudad que no lleva al mar Y tengas sed La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.